Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Solamente una vez En mi muerto Brillo la esperanza La esperanza Que alumbró el camino Y soledad Una vez Nada más Entregue al mar Con la dulce y soledad Renunciación Y cuando es en la flor realiza El promiscuo de amarse Hay campana De fiesta que canta En el corazón Solamente una vez En mi muerto Brillo la esperanza La esperanza La esperanza Que alumbró el camino En mi soledad Una vez Con nada más Se entrega el alma El promiscuo de amarse Y cuando es en la flor realiza El promiscuo de amarse Hay campana De fiesta que canta En el corazón El promiscuo de amarse Y cuando es en la flor realiza El promiscuo de amarse El promiscuo de amarse Hay campana De fiesta que canta En el corazón El promiscuo de amarse El promiscuo de amarse !